Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras que en el Estado de México, la lluvia que ocasionó la depresión tropical Barri provocó severas inundaciones. En el municipio de San Vicente, Chicoloapan, el agua alcanzó 80 centímetros de altura. 500 viviendas resultaron afectadas. Inundaciones de hasta 80 centímetros sufrieron habitantes de los fraccionamientos Ara Tercera Sección, que Ovillas y Galaxia en San Vicente, Chicoloapan, luego de una fuerte lluvia. Debido a que las viviendas se encuentran arriba de los niveles de las calles, el agua alcanzó en el interior de las mismas 25 centímetros. Los afectados afirman que cada que llueve se presenta este problema. Ya empezamos a construir, le subimos porque cada año es lo mismo, que se empiezan a inundar las calles, que nos pusieran mejor drenaje, porque siempre cada año es lo mismo, nos inundamos y nunca nos hacen caso. Ante las constantes inundaciones, los vecinos colocan sus muebles en tabiques para tratar de mantenerlos secos, pero en esta ocasión muchos se mojaron. El agua empezó a entrar a nuestras casas, desgraciadamente, porque no hay el sistema de desasolve en esta zona. Según los primeros reportes de protección civil, fueron alrededor de 500 viviendas que se vieron afectadas, en donde algunos vecinos afirman que perdieron pertenencias. Con información de Ángeles Velasco, Cadena 3 Noticias. Y en otro punto del territorio mexiquense, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Tejalpa, que cruza el municipio de Sinacantepec, desde el nevado de Toluca hasta el municipio de Almoloya de Juárez. Un helicóptero del escuadrón de urgencias rescató a dos jóvenes que quedaron atrapadas en la corriente a la altura de la comunidad de Acahualco. Cuando bajó la creciente, los chamacos vienen apenas ahí, ya no se pudieron mover más que quedarse ahí. Digo que el agua les pasaba acá y acá del otro lado, pues ya no se pudo. Ya está, cuando el helicóptero vino, pues lo sacó. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!